para que tal da eso define quién se va por win en esta esta va a ser la mano más picante que ninguno van a perder señores ellos también empate 40 40 esto define quién pasa por win en paz a por luz hermanos muy importante esta manera es muy importante y empezamos la presión con el tiempo oye que sí de fin claro que decir que este claro que después de que se va por el camino viejo y la presión que está metiendo la esquina ahí se gato ya te dije la presión de que se había bajado uno de este loco increíble hay acá por ello bueno ahí por ello va a estar demostrando la batería totalmente para la esquina, vente acá, bueno patrón, negativo, pero grab-dog y va para abajo, ah, no llegaba, no llegaba, no llegaba de Vero también, y va a prohibir ti ahora, de default, claro que sí loco, D.R. muy sentiente, negativo, otra vez que funciona te pega tu spike ahí y pongo tu bajo, venga no puede ser, no puede ser lo acondicionó totalmente y que eso, y que eso tira, pero le tire para arriba también si la vaina de que acción que ella pierde, no ha perdido, loco, el paso por Luri no, pero el detalle no es ese está agatado, bro, más me depresión el detalle que se está viendo que como que Isaías no se sabe la mano de Luri no, cuidado que se descarga, ese carajito se descarga loco que se siente tan, tan rollo Isaías, tengo que ser mucho que se siente tan rollo Luri, da, no se duerman con Isaías buena, se murió, abrió, vamos a ver si funciona la presión de Leo buena, adivina que level 2, yo he obligado ahí adivina que, adivina que, por los piecitos ahí, por los piecitos venga, vamos a darle por el ticote buena, de Rai que lo vendé ahí, pero ya, vamos a ver con la presión de la presión bálvaro, bálvaro anesthesia venga acá, venga acá, venga acá venga pa' la esquina de nuevo cero, cero uh, lo canceló se lo cancelan ahí bro, 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 veo uno, uno parece que, lo veo, lo veo parece que la descarga todavía está ahí, eh yo he comido eso dos veces, bro, en verdad o sea, ahí, no muy claro, ve esa ese rollo ah, tú tu hard knockdown ah, que tu hard knockdown si agarran metiendo, por venga se va a ver reversal men, pero van a ver que es reversal, lo estoy haciendo lo que queda es que se lo ha criticado alguna vez si, se lo ha criticado, pero estamos viendo que él está haciendo las ajustes del lugar para contundirse a la mano de Yuri ay, no, otra vez entraron negativo negativo la vez no um, buen DP va a tener la presión negativo, bro ah, ok un, no, 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 no no, 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 no no lo agatás, realmente vamos, vamos, vamos a tener un level 2 ahí, a ver si podemos tener un quinto o al bien dry pero le va a ver un level 3 obligado, por qué no daño gratis, bro si, lo que le dejaban es outs cobre eso bro Yo estoy en el banco Lo tiene totalmente acondicionado Y fallo No, no, Gigi, Gigi Está exhaust